Y que resulta que tenemos que escribir de la locura, pero en la locura. Y eso me parece muy bien. Yo creo que además Tania predica con su ejemplo y todo lo demás. Es decir, pero nos reconcilia con una forma verdaderamente extravagante. Es decir, con una verdad extravagante. Exacto, porque además toda la gente pensaba eso. Capaz que no tenían el vocablo exacto, pero pensaban que era extravagante. Completamente. Si recordás, el Walkman. La camisa hawaiana. La camisa hawaiana. Los championes fluos. Sí, sí. Y además de eso... El señor vestirá una generación entera, hay que decir. Sí, sí. Hasta Tania venía. Pero no le salía bien. No, no le salía bien.